La magia de la Navidad es en el Centro Comercial Unisur, con la novena de Aguinaldos, del 16 al 24 de Diciembre, a partir de las 6 de la tarde, con la presentación de los 50 a Joselito, y Pipe Bueno, reservas VIP para los clientes por compras superiores a 400 mil pesos, se pueden registrar desde ya, el 30 de Diciembre, gran cierre de Navidad, con Banda Fiesta. Y el sorteo del primer SPAR 2012, los esperamos en el Centro Comercial Unisur, registrate por compras superiores a 20 mil pesos, y participa en los concursos navideños, en el Centro Comercial Unisur, con todo para ti.